Cuba canta un sol, Cuba canta un sol, Cuba, Cuba canta un sol, 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 Cuba canta un sol Ritmo de maracas, ritmo de tambor, claves que resuenan, sin compa en acción para darse entero recordando hoy que hace muchos años vino al mundo Dios, óyeme cubano, vino al mundo Dios, cantemos unidos al ritmo del sol, llenos de esperanza, nuestro corazón, porque Cristo traiga paz y comprensión, que cesen los odios reinando el amor, y que sientan al mundo su mensaje hoy. Cuba canta un son, 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 Cuba Ritmo de maracas, ritmo de tambores, claves que resuenan, sin compa en acción para darse entero recordando hoy que hace muchos años vino al mundo Dios, óyeme cubano, vino al mundo Dios, cantemos unidos al ritmo del sol, llenos de esperanza, nuestro corazón porque Cristo traiga paz y comprensión que cesen los odios reinando el amor y que sienta en el mundo su mensaje hoy Cuba canta un sol, 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 Cuba, Cuba canta un sol, 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 Cuba canta un sol Cuba canta un son Cuba canta un son Cuba, Cuba Canta el salvador Un son Cuba canta un son Cuba canta un son Cuba, Cuba Cuba canta el salvador un son, ritmo de maracas, ritmo de tambor, claves que resuenan, sin copa en acción para darse entero, recordando hoy que hace muchos años vino al mundo Dios, óyeme cubano vino al mundo Dios, cantemos unidos al ritmo del sol, llenos de esperanza, nuestro corazón porque Cristo traiga paz y comprensión, que cesen los odios reinando el amor, y que sienta el mundo su mensaje hoy, Cuba canta el salvador un son, Cuba canta un son, Cuba, Cuba, canta el salvador un son, Cuba canta un son, Cuba, Cuba, canta el salvador un son